Hola estudiantes, yo soy Marisol y en este vídeo de pasos por ingeniería vamos a resolver un ejercicio donde nos piden determinar los elementos de una elipse teniendo solamente la ecuación general y vamos a ver cómo es que se grafica esta elipse. Para ello vamos a utilizar la plataforma educativa classpath.net. ¿Cómo llegamos a esta plataforma? Bueno, en la compra de esta calculadora la Casio ClassWiz FX-991CW que si quieres saber todo acerca de esta calculadora, como siempre toda la información te la dejo abajo en la caja de descripción esta calculadora te incluye 4 años de la licencia del emulador de la calculadora es decir que vas a tener todos los elementos de la calculadora a tu disposición donde tengas internet en una computadora, tableta, celular, etc. y además te vienen todas las funciones de classpath.net donde podemos graficar así que vamos a utilizar esta graficadora y sin más comencemos con la clase. Veamos un ejercicio de ecuación de la elipse que tenga centro esta elipse en h,k recuerden que este vídeo pertenece a esta lista de reproducción que si no has visto te la dejo aquí en el link y en la caja de descripción abajo para que vayas a ver todo acerca de estos temas ya que en el vídeo anterior vimos la explicación teórica de la elipse con sus elementos y ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos dan esta ecuación general esta ecuación general es la ecuación general de una elipse y a través de ella vamos a encontrar sus elementos principales para hacer la gráfica de esta elipse del vídeo anterior recordemos la ecuación general de una elipse y la escribimos de este lado y como podemos observar si nos piden graficar esta ecuación general de la elipse tenemos varios elementos que nos van a apoyar ya que tienen una forma parecida lo primero es que tenemos x menos y y menos y los valores h y k ya que h y k representan el centro de nuestra elipse pero de denominador tenemos que tener un elemento elevado al cuadrado y aquí tenemos 9 solamente y 16 solamente así que hay que reescribir esto de tal manera que quede un elemento al cuadrado así que podemos hacer lo siguiente a al cuadrado va a ser equivalente a 9 y cuánto vale a despejemos a a si tenemos un elemento elevado al cuadrado lo que podemos hacer es sacar raíz cuadrada de ambos lados de la igualdad para que la raíz cuadrada con el cuadrado se cancelen y nos quede despejada a a así que nos quedaría que a es igual a la raíz cuadrada de 9 y cuál es la raíz cuadrada de 9 aquel número que multiplicado por sí mismo dos veces nos de 9 en este caso es 3 porque 3 por 3 es 9 y ya encontramos el primer valor a es equivalente a 3 así que podemos reescribir al denominador como 3 al cuadrado y es lo mismo que tener 9 hagamos lo mismo con el otro lado b al cuadrado va a ser equivalente a 16 sacamos la raíz cuadrada de ambos lados de la igualdad para cancelar la raíz cuadrada con el cuadrado quedando despejada a b b sería equivalente a la raíz cuadrada de 16 y cuál es la raíz cuadrada que números multiplicados por sí mismo dos veces nos da 16 si es 4 porque 4 por 4 es 16 entonces en lugar de tener 16 podríamos escribir 4 elevado al cuadrado ya que es equivalente ahora el centro como lo vimos en ese vídeo está formado por h coma k el elemento h en nuestro ejercicio es 2 y k en nuestro ejercicio es 1 así que el centro es equivalente a 2,1 si reescribimos nuestro ejercicio para que se parezca más a la ecuación general por fórmula tendríamos lo siguiente esta parte queda tal cual y por eso la reescribimos y en el denominador en lugar de escribir 9 escribimos a al cuadrado que es 3 al cuadrado y en lugar de tener a 16 escribimos b al cuadrado que es 4 al cuadrado y ya tenemos el centro de nuestra circunferencia y los valores de a y b pero cuáles otros puntos nos pueden ser útiles los vértices y cómo podemos encontrar las coordenadas de los vértices bueno aquí tenemos el vértice subíndice 1,2 porque porque tenemos aquí un más menos recuerden que cuando tenemos un más menos lo que está pasando es que nos estamos ahorrando el escribir esto dos veces para un primer vértice es escribir más y para el segundo vértice es escribir menos por lo tanto esto es lo mismo que escribir el vértice 1 es equivalente a h más a coma k y el vértice 2 es equivalente a h y en lugar de poner más ponemos menos a coma k y eso es lo que haremos para encontrar los primeros dos vértices comenzando con el positivo el vértice 1 va a ser equivalente a h que h como vimos es equivalente a 2 así que escribimos a 2 a eso sumamos a a y lo que obtuvimos como a es 3 eso va a ser coma el valor de k y k es equivalente a 1 así que escribimos 1 y realizamos las operaciones el primer vértice va a ser 2 más 3 que es 5,1 es decir que se encuentra en la posición del eje de las x 5 y en el eje de las y es 1 de igual manera el centro el centro se encuentra en x equivalente a 2 y en y equivalente a 1 ahora hagamos el vértice 2 hacemos lo mismo h es equivalente a 2 así que escribimos 2 y en lugar de tener más ahora vamos a tener menos menos a y a como lo acabamos de encontrar es equivalente a 3 eso va a ser equivalente a coma k y como lo vimos k es equivalente a 1 y simplificamos 2 menos 3 es menos 1 y eso queda menos 1,1 ya tenemos otros dos puntos que son los vértices de nuestra elipse podemos encontrar los otros dos sí pero ahora tenemos esta siguiente fórmula los siguientes vértices van a ser 3 y 4 nuevamente tenemos un más menos así que primero para el primer vértice vamos a ser positivo y para el segundo vértice negativo y lo hacemos el vértice 3 va a ser equivalente a h que como ya vimos es equivalente a 2 y eso va a ser coma el valor de k k es equivalente a 1 así que escribimos 1 primero tomamos el positivo y eso va a ser más b b es equivalente a 4 así que escribimos a 4 y simplificamos 1 más 4 es 5 quedando otro vértice en 2,5 y ahora vemos el vértice subíndice 4 nuevamente h es equivalente a 2 escribimos 2 coma k y k es equivalente a 1 así que escribimos 1 en lugar de tener más ahora escribimos menos el valor de b que resultó de 4 y simplificamos 1 menos 4 nos da menos 3 quedando 2, menos 3 y entonces tenemos vértice 1 2 3 y 4 y justamente son los extremos más lejanos de nuestra elipse si trazamos estos puntos y el centro en un eje x y un eje y vamos a encontrar a nuestra elipse lo podemos hacer a mano pero vamos a utilizar la tecnología de classpath.net en classpath.net nos vamos a tools y vamos a abrir classpath.net aquí nos vamos a la opción de conics después a rectangular coordinates y nos vamos a la ecuación general del elipse y tenemos diferentes valores en este caso necesitamos tal cual unos valores así que no vamos a hacer caso a esta última tabla ya que si tenemos el valor de h si el valor del centro h es equivalente a 2 así que aquí escribimos 2 y en lugar de tener k es 1 porque el centro está en 2,1 y el valor de a que encontramos es de 3 y en lugar de b vamos a escribir el valor de 4 ponemos un clic afuera y aquí tenemos nuestra elipse recordando el centro de nuestra circunferencia se encuentra en 2 positivo en x y en 1 positivo en y es decir que aquí donde está mi mouse es el centro de nuestra elipse pero todos los vértices que encontramos es fácil de verlos dando clic en nuestra elipse vemos que este punto es 5,1 este otro es 1,1 nuestro vértice 2 nuestro vértice 3 está en 2,5 y el último vértice está en 2,3 y es así como encontramos los trazos si lo hiciéramos en mano alzada podemos seguir esta construcción de estos puntos y lo único que tendríamos que hacer es trazar nuestra elipse alrededor de estos puntos y si ven si trazamos una línea horizontal de vértice a vértice y vertical de vértice a vértice también encontramos el centro de nuestra elipse y así de fácil podemos algebraicamente encontrar a nuestra elipse y también al tiempo graficarla y así es como sólo al tener la ecuación general de la elipse podemos encontrar su gráfica recordando cuál es la ecuación general de la elipse encontrando los valores a y b h y k para el centro y con estas dos fórmulas encontrar los vértices que son los extremos tanto en vertical como en horizontal de nuestra elipse continúa viendo la lista de reproducción porque continuaremos con más ejercicios de la ecuación general de la elipse y también cómo llegar a ello si no nos dan esta expresión sino una ecuación totalmente diferente y cómo llegar a la ecuación general de la elipse espero te haya gustado y sido útil este vídeo si fue así no te olvides de dejar tu like que con eso me apoyas muchísimo suscribiéndote al canal de youtube pasos por ingeniería y también deja tu comentario diciendo qué otros temas te gustaría ver en pasos por ingeniería continúa con más vídeos y nos vemos en la siguiente clase bye